Un poquito de todos los beneficios de la chía, porque la chía tiene cantidad de chía. Exactamente, la chía es de origen prehispánico, entonces hace muchos años lo usaba como alimento esencial en la dieta, ahora hemos descubierto todas las propiedades como para bajar siliceo, colesterol, ácido úrico, calcio, hierro, nutrientes, micronutrientes, o sea, tienen para bajar la presión, un montón de cosas y beneficios súper buenos. Y aparte que la chía que esto es todo, oye, es 99% limpio. Exactamente, es una de las más puras que hay en el país, nosotros tenemos aumentando estos paquetes, de un kilo lo tenemos a 10 mil colones, es una oferta, es un claro, y lo mejor es que se lo llevamos hasta la puerta de su casa. ¿En serio? Gracias, gracias, doctor. Totalmente, gracias, incluye a mi hijo, a mi hijo, a la frontera, a sur, a norte, a este, o a este, o a este. También, a mi supuesto, hay de las portas de dos, de siete, de las dos, y de las dos, y de las dos. Perfecto, también para gente que quiera vender al cormayores, no somos productores, están abiertas las puertas de la casa para todos. Lo importante es un oficio acerca de los productores, porque el mercado global tiene una oferta, digamos, de producción para todas las personas que quieran, ustedes se financian la semilla y se compren la producción, ¿no? Totalmente, ¿qué es lo que está haciendo? Exactamente, nosotros ayudamos con el cultivo, dependiendo de la cantidad, le podemos financiar la semilla. Lo más importante es que esa semilla, esa producción que usted va a tener no va a estar al garete, va a estar comprada por nosotros mismos, nosotros le vamos a comprar toda la producción al precio justo como que usted necesite. O sea, a ustedes le dan la semilla, le envían a un ingeniero que les esté estudiando por la producción y aparte, cuando ya está lista, se las cobran. Perfecto, sí, claro, esa es la idea, que nosotros produzcamos algo de calidad, entonces darle calidad y servicio agregado a nuestros agricultores a todo nivel nacional. O sea, muchachos, a sembrar la semilla, ¿verdad? Porque aún así de chile, porque nos va a ser musica. Perfecto. Bueno, también se busca distribuidores locales, y en cada lado donde usted vive y no logra conseguir chile, si usted quiera mucho mejor se convertirse en un distribuidor, nada más tiene que llamar al 60-62-26-52. Exactamente, o al Facebook, InpexGlobal.com. Les repito el número, Ángel, apúntalo por ahí para que pueda llamar a InpexGlobal, el teléfono es 60-62-26-52, para que compren la chile y se pongan bien guapos y aparte, se caen en una plantilla, distribuyendo chile y también sembrano. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, claro. Bueno, seguimos con René y con Maldés. Gracias.